Excelente, muchas gracias Cintia, pues muchas gracias por este espacio para poder hablar de un tema tan importante como son las necesidades psicosociales de este grupo de mujeres jóvenes, como ya han dado el contexto el doctor Moa y la doctora Villarreal, es un grupo que en muchos casos está aislado, que no recibe la atención a tiempo y obviamente esto repercute en todas las necesidades que las mujeres afrontan a lo largo de la trayectoria. Y esto es lo primero que me gustaría destacar al hablar de las necesidades psicosociales. No son las mismas en los tres diferentes momentos de la trayectoria, hay algunas que sí permanecen, pero no todas son así y también es importante entender cómo va cambiando la realidad que viven las mujeres. Los tres grandes momentos que hemos identificado es el diagnóstico, el tratamiento y la etapa de sobrevida. En un primer momento de diagnóstico, la diferencia que vemos en las mujeres jóvenes con las mujeres mayores es que representa un cambio inesperado en la trayectoria de la vida y no significa que sea algo que no suceda con las mujeres mayores. La diferencia es que las mujeres jóvenes muchas veces no tienen presente que pueden tener un diagnóstico, muchas veces les sorprende ver que son diagnosticadas con cáncer de mama a pesar de tener 30, 35 años e incluso esto es algo que retrasa la atención como ya lo han mencionado, el justamente que no se sospeche de cáncer de mama por ser una mujer joven. Asociado a esto, en muchas ocasiones es la primera experiencia que tienen el manejo de la atención médica. Entonces esto también genera muchos retrasos en la atención que reciben porque no saben a qué hospital tienen que acudir, tal vez antes no habían tenido un diagnóstico médico, no tenían un médico que las pudiera referir y esto va generando mayores tiempos para que tengan el diagnóstico oportuno y una vez que lo tienen, se sienten, lo viven como una experiencia aislada, se sienten solas porque aunque representa un porcentaje significativo en México, generalmente lo que ellas ven y lo que encuentran en los grupos de apoyo, en toda la atención que se ofrece, en la información, en las campañas, es información de mujeres mayores. Entonces esto genera un conflicto para ellas en donde lo viven como si fueran un caso único de una mujer joven cuando no necesariamente es así. Todo esto genera un impacto en que su calidad de vida se ve mucho más afectada desde el inicio, desde que reciben el diagnóstico y por lo tanto esto aumenta la angustia psicológica con la que las mujeres afrontan todo este proceso. También se ha reportado que tienen más síntomas depresivos porque es algo que no esperan, es algo que lo están viviendo de forma aislada y afecta también en síntomas de ansiedad y todo esto al ser mujeres jóvenes, no tener tanta información de sus casos, de cómo lo pueden llevar y de todos estos aspectos que ha ido mencionando la doctora Villarreal sobre la atención que tienen que recibir generan una necesidad de información muy importante a la que no necesariamente tienen acceso desde el inicio a las pacientes. Es algo en lo que llevamos trabajando ya varios años, que puedan recibir la información oportuna, pero esto no se ha visto así todo el tiempo. Una vez que pasan la etapa de diagnóstico, las mujeres llegan a la etapa de tratamiento en donde enfrentan ya otra realidad. ¿Por qué? Por el tipo de tumores que tienen, la etapa clínica en la que se presenta y las particularidades por ser una mujer joven. Lo primero que vemos es el tema de la fertilidad, si quieren tener más hijos o no. Es un tema que hemos visto que no siempre les preguntan, tenemos muchos testimonios y estos datos son de un estudio cualitativo que hicimos con mujeres diagnosticadas en el Instituto Nacional de Cancerología y vemos que el 30% de las pacientes decía que sí le preocupaba el tema de la fertilidad, 56% sí quería tener un hijo al momento del diagnóstico y 34% recordaba haber explorado el tema con su médico. Entonces esto deja a casi un 70% de pacientes que no tuvo ni siquiera la oportunidad de hablar esto con su médico y es hasta pasando algunos años que viene el tema a la mesa y pueden hablar de eso. Y justamente creemos que hacia donde nos tenemos que mover, al lugar que nos tenemos que mover es abrir esta plática de forma oportuna con las mujeres. Por otro lado está la vida profesional que inevitablemente se ve interrumpida en mayor o menor medida cuando inician el tratamiento. Muchas veces los pacientes continúan con una vida laboral activa por necesidad, porque es un sustento económico de sus familias, pero representa un gran reto para ellas y hay muchos otros casos en donde no lo logran y esto también repercute en su calidad de vida, en los síntomas de depresión y ansiedad. Por otro lado tienen que afrontar efectos secundarios a los tratamientos como los síntomas que ya conocemos de la quimioterapia, náusea, vómito, menopausias tempranas que no esperaban las pacientes y que no saben cómo tratarlo. En algunos casos tienen información sobre cómo manejarlo y que esto es lo que les está pasando, pero también en muchos otros vemos que no cuentan con toda la información necesaria para saber cómo pueden tratar todos estos síntomas. En el deterioro cognitivo, al ser pacientes jóvenes, lo que hemos visto a lo largo del tiempo y que es algo que se observa desde el diagnóstico, el tratamiento y la sobrevida, es que hay una demanda social, familiar, económica, laboral, mucho más grande que con una mujer mayor. Generalmente son mujeres que están trabajando, que están al cuidado de otras personas, puede ser de sus padres, personas mayores o de sus hijos, y toda esta demanda también influye en que las pacientes tienen una sobrecarga cognitiva que se ha documentado y aquí podemos ver en un estudio cómo este deterioro cognitivo se mantiene a lo largo del tiempo. De forma basal, por ejemplo, las pacientes tenían 21% de alteración en su desempeño cognitivo, a los 10 meses es 37% de pacientes que presentaba un deterioro, a los 16 meses el 36% de las pacientes y a los 28 meses el 42% de las pacientes. Se ha visto que la función cognitiva es algo que se continúa recuperando hasta 5 años después de que tuvieron el tratamiento, falta hacer muchos estudios y que hagan todo este seguimiento, pero sabemos que es algo que representa mucha ansiedad para las pacientes, porque lo notan, generalmente no es algo de lo que se les hable y no saben cómo afrontarlo, aunque podrían tener estimulación cognitiva y algunas estrategias para compensar, porque en ocasiones también esta sobrecarga cognitiva genera fatiga para la paciente. Por otro lado, tenemos el impacto en imagen corporal. En este mismo estudio cualitativo que les comentaba, vimos que el 45% de las pacientes reporta sentirse menos femenina, el 55% estar avergonzada por su cuerpo y el 46% preocupada por el atractivo sexual. Obviamente esto muy asociado con el interés, la función y satisfacción sexual, que también se ve afectado y toda esta información lo que nos evidencia es la gran necesidad e importancia de atender todos estos aspectos de forma oportuna, por un lado, y también considerar las cirugías reconstructivas como algo muy importante del tratamiento por el impacto que genera en la calidad de vida de las pacientes y que lamentablemente no siempre se ofrece. Y en la tercera etapa vemos en etapa de sobrevida que años después del tratamiento las mujeres más jóvenes experimentan distintos desafíos prácticos y emocionales. Muchas veces pensamos que al terminar el tratamiento la mujer joven se puede integrar fácilmente a su vida y vemos que es todo lo contrario. En realidad las mujeres jóvenes tienen un reto mayor para retomar todas sus actividades cuando terminan tratamientos. Por un lado, muchas veces tienen efectos secundarios a largo plazo, tienen que continuar con algunos tratamientos y tienen una mayor demanda que les exige regresar a tener más actividades y lo tienen que hacer poco a poco y obviamente hay menos pausa para ellas. Hemos visto que el tema laboral es un gran reto para las mujeres. No conocen todas cuáles son sus derechos en cuanto a si tienen que compartir su diagnóstico, cuál es el momento, hasta dónde llega la necesidad de ellas de decir que tienen que estar yendo a citas o no. Y es un área en la que tenemos mucho que trabajar porque como ya mencionaba también la doctora Cintia Villarreal en sus datos, muchas pacientes no logran regresar a su vida laboral y esto es algo que afecta en su satisfacción personal y por lo tanto en su calidad de vida. Además, vemos que en la sobrevida y una vez que terminan los tratamientos, hay un gran impacto en las relaciones familiares y en las redes sociales. Muchas veces son mujeres que o tienen hijos pequeños y están empezando una familia, que también vemos un porcentaje alto de mujeres que en este proceso viven una separación y hay algunas otras que todavía no tenían una familia y que la quieren empezar, pero tienen que empezar desde otro lugar en todos los rubros, desde el punto de vista emocional, físico y de salud. Entonces esto vuelve mucho más complejo que puedan consolidar una familia y es una de las áreas en donde necesitan mucho apoyo y acompañamiento. ¿Cuál es la realidad que vemos en México y lo que se ve en el mayor número de centros de salud? Vemos que todas las opciones para mitigar estos efectos secundarios son limitadas. Cada vez se habla más de la fertilidad, de la importancia de hablarles de esto a las pacientes, de la anticoncepción, de darles alternativas, de las cirugías reconstructivas, del apoyo psicológico. Sin embargo, esto no significa que sean servicios disponibles en todos los hospitales. Y aunque las pacientes ya lo tienen un poco más presente al momento que quieren acceder a los servicios, no están disponibles. Muchas veces son servicios a los que pueden tener acceso con un costo y ellas no siempre lo pueden cubrir. Es posible por la misma causa que estas mujeres no tengan acceso a la reconstrucción después de la mastectomía, lo cual repercute en su satisfacción de autoimagen, en cómo se vive en ellas. Pero también estos dos puntos generan mucha frustración en cómo lo viven cuando saben que es un servicio que les podría beneficiar, pero que no pueden tener acceso a él. Y bueno, lo que más vemos es que ahí sí la mayoría de los servicios de salud no contemplan la conservación de fertilidad. En los casos que se hace es a través de programas especiales, pero no es un servicio que se ofrezca de forma sistemática a las pacientes, aunque es una necesidad que está mucho más presente de lo que teníamos consciente hasta hace algunos años. Y el apoyo psicosocial para las mujeres jóvenes, creo que este es uno de los servicios que cada vez se cubre más, que es justamente todo el apoyo psicológico, social, la navegación de las pacientes, que en gran parte de los casos ya lo reciben y sin costo extra. En el programa Joven y Fuerte, que ya les platicaba un poco la doctora Cintia Villarreal, que es un programa de navegación para mujeres jóvenes, tiene estos componentes de atención, investigación y educación, el componente de educación muy importante, precisamente es uno de los componentes que ha crecido a raíz de todas las necesidades que hemos identificado y la importancia de que las pacientes reciban psicoeducación de forma oportuna para atravesar mejor estos tres momentos de la trayectoria. Hace algunos años hicimos un estudio para evaluar cómo vivían las pacientes este programa y si ellas percibían que haber sido acompañadas por el programa significaba una diferencia en la atención que reciben. Y lo que vimos, y también preguntábamos aquí, si ellas creían que el momento para acercarnos era el adecuado, porque también muchas veces se ha visto que recibir mucha información es algo que puede generar ansiedad. Y en el programa, el momento en el que hacemos el primer acercamiento es al momento del diagnóstico, y el 94% de las pacientes que encuestamos nos dijo que consideraba idóneo que el momento de primer contacto fuera el diagnóstico, que fuera desde un primer momento, el 82% consideraba que el apoyo brindado era útil para afrontar su enfermedad, y los servicios que veían como más importantes del programa era la prestación de servicios psicológicos, los servicios de soporte, que tiene que ver con todo esto de fertilidad, genética, anticoncepción, función sexual, cognición, y justamente la parte de la información, el darles información detallada sobre la enfermedad, que lo hemos ido logrando a través de diferentes medios, como ya comentábamos, existe el manual, hemos tratado de trabajar en diferentes medios y formatos para acercar la información a través de videos muy cortos, PDFs, pero cada vez más vemos que tienen que ser materiales cortos, concretos, que le puedan transmitir en muy poco tiempo mucha información a las pacientes. Y el 81% recordaba haber sido informada sobre temas de fertilidad, 45% específicamente sobre las estrategias de preservación, y 33% deseaba tener más hijos al momento del diagnóstico. Y bueno, como ya se mencionó, hemos logrado que un número importante de pacientes haya logrado la preservación de fertilidad en tiempo, gracias a que fue informada al momento del diagnóstico, a este 81% que recuerda haber sido informada sobre el tema. Y como conclusión, ¿qué vemos nosotras a raíz de esta experiencia? Primero, estudiando este grupo de mujeres jóvenes, que no tenía la atención, que no tenía un programa específico para ellas, contrastándolo con lo que ha sucedido una vez que existió el programa Joven y Fuerte, y es la importancia de tener intervenciones tempranas, que estén centradas en servicios psicológicos, en servicios de soporte, y muy importante, las intervenciones educativas. Creo que cada vez más vemos que estas son intervenciones de bajo costo, que generan un gran impacto en la atención que recibe en la paciente, y por otro lado, también hacen corresponsable a la paciente de poder acceder a la información que las va a beneficiar. Entonces, nos parece que desde ahí es, se puede generar el empoderamiento de las pacientes de un lugar mucho más responsable, y que genera justamente el poder disminuir el sufrimiento psicológico y social, que viven con un diagnóstico de cáncer de mama en una edad joven, y que no termina cuando terminan el tratamiento. Por esto, porque al final son consecuencias que se viven a corto, mediano y largo plazo, y entre antes se atienden, es mucho mejor la calidad de vida que pueden tener las mujeres y sus familias. Gracias.